Bueno, estamos en la línea telefónica con el líder de la sección 37 del Sindicato de la Secretaría de Salud, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Martín Cano. Gracias, Martín, por aceptarnos esta llamada. Estoy a tus órdenes, Arnoldo. Es un placer. Como siempre, muy gentil. Oye, bueno, pues sobre todo para aclarar las inquietudes que han surgido con tus compañeros tuyos, agremiados del sindicato, en torno al manejo del fondo de ahorro. Particularmente, bueno, lo hemos reporteado en Irapuato, pero parece que es una situación general, Martín. Sí, fíjate que, bueno, pues son recursos económicos, son recursos que generalmente requieren de hacer cuenta, requieren de información muy precisa. Y yo creo que parte de esa situación es eso, que nos ha faltado comunicar a los trabajadores, tal como debe de ser, de manera muy particular, muy personalizada, a cada uno cómo fue el comportamiento del ciclo que se acaba de cerrar de un fondo de ahorro que tenemos en el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato. El ISAPEG. Fundado, el ISAPEG, fundado por una gestión de la organización sindical, tanto la sección que me dio honor en presidir como la sección número 46 de León. A ver, para entenderlo, ¿es un fondo que anual se ahorra y se devenga anualmente con intereses? Es un fondo, sí, es un fondo anual. Fíjate que tenemos un antecedente, el antecedente es un fondo nacional de ahorro capitalizable que tenemos los trabajadores que provenimos de la federación. Entonces, a partir del 2008 comenzamos a dar certidumbre en cuanto a derechos laborales a trabajadores que no los tenían, que llamábamos precarios, que trabajaban sin seguridad social. No tenían base, digamos. ¿Manda usted? No tenían base. No tenían base. Entonces, a gestión sindical comenzamos con toda la fuerza del Comité Nacional y las secciones en el país, de nuestro sindicato, a formalizar. Es un programa de formalización y fue así que a partir del 2008 empezamos a formalizar trabajadores, a regularizarlos, hasta tener hoy casi los 4 mil trabajadores regularizados. O sea, pero este fondo lo inició en 2008, es más reciente. Se hizo en el 2008. Entonces, como el FONAC, que es un fondo totalmente distinto al que manejamos en Guanajuato, este es de carácter nacional, lo manejan todas las dependencias federales. Hay decenas de miles de trabajadores como igual número de plazas que eran de origen federal. Ese fondo ya está cerrado, ahí no puede entrar nadie, sino solo por ocupar una plaza. ¿Tú recuerdas que desde 1996 ya la federación, al menos en salud, no ha creado plazas, sino que se ha desconcentrado y descentralizado y en los estados es donde se crean plazas? Digamos que es un fondo alternativo a ese para quienes ya no tienen acceso. El que buscamos en Guanajuato es un fondo alternativo. Lo iniciamos en 2014, empezamos con 2.705 trabajadores solamente y una aportación del gobierno del estado que pudimos negociar de casi 10 millones de pesos. Entonces, cuando hacemos el prorrateo, cuando se hace el cierre del ciclo, nos salieron los números altos y afortunadamente muy similares a los que se manejan a nivel federal. Porque repartimos 10 millones de pesos entre 2.705. O sea, la gente recibió lo que había ahorrado más un plus. Más un plus. Producto de intereses donde contaban estos 10 millones del gobierno. Los rendimientos de todo lo que es el fondo y además también el 25% de lo que los trabajadores cotizan como cotas sindicales es bonificado. Este año tenemos la incertidumbre que se ha generado porque tuvimos igual 10 millones de pesos prorrateados, pero ahora se prorratearon entre 5.591 trabajadores. Más trabajadores. Pues baja. Sin embargo, mira, estamos haciendo gestiones. Hoy yo convoqué al secretario de Salud y a todas las partes que corresponden, con quienes hemos mantenido muy buen diálogo, para que nos reunamos el día de mañana y darle certeza a los trabajadores, los cuales deben estar... Oye, me están haciendo algunas preguntas por el chat agremiados tuyos. ¿Te las puedo plantear? Claro que sí, con gusto. Mira, alguien me dice que por qué se entrega la misma cantidad a las personas que ahorraron un año y medio, que a los que ahorraron un año, incluso a los que ahorraron siete meses. No, mira, es una liquidación conforme lo que se aportó. Estos son números fríos. Lo que se le descontó al trabajador queda registrado quincena a quincena en la nómina y eso es lo que en forma de una regla de tres, bien operada, en base a ese fondo que se crea, se le reparte. Es parejo para todos, pero en función de sus aportaciones. Más intereses. Exacto, de que se haya entregado ni de más ni de menos. La cifra no ha gustado porque es fría, son los números. Esta vez, este año, la gestión sindical nos alcanzó para volver a tener, te decía, 10 millones, pero ahora repartidos entre 5.591. Y tocó menos que la vez pasada. ¿La gente está comparando con lo que recibió la ocasión pasada? ¿Está qué, perdón? Está comparando lo que recibió ahora con lo que recibió en 2015, producto de 2014 y es menos. Yo creo que en el momento que no se ha comunicado debidamente por el área de recursos humanos, tanto a nivel central como a niveles de las unidades, porque son los responsables, son los que tienen que bajar la información, mandamos una circular muy genérica. Yo creo que necesitamos especificar mi propuesta número uno para el día de mañana, esa reunión con el secretario de Salud, es que tenemos que replantear y retomar todas las inquietudes que los trabajadores nos han presentado y detallarles... ¿Tú has estado recorriendo los centros de trabajo para recoger inquietudes, Martín? No, fíjate que son mis líderes sindicales, tenemos un esquema en mi sindicato que ya es muy grande, ya somos más de 12 mil trabajadores, y tú sabes, cada día crecen las unidades de salud en Guanajuato, es imposible recorrerlas todas. Yo tengo un equipo de trabajo que coordino, que hago el esfuerzo de capacitarlo, y ellos son mis responsables, son mis representantes en cada unidad. Pero funciona como vía de información para que tú tengas el pulso de lo que está pasando. Eso es mi pulso, son mis gestores, son mis representantes en las unidades, ¿de acuerdo? Mira, otra pregunta que me hacen, dicen, ¿por qué el año pasado sí se entregó como se les entrega a los de base? ¿Alguien hace el comparativo que el año pasado cobraron igual que sus compañeros pacificados y este año no? ¿Es por lo mismo que me argumentas ya? Mira, sí, es por eso mismo, porque el año pasado solo constituían el fondo 2.705 trabajadores y tuvimos como fondo 10 millones de pesos. Que aquí te hago una aclaración, fíjate que se ha corrido el rumor de que se descontó a los trabajadores para poder hacer el fondo semilla y no de ninguna manera. El fondo semilla es una negociación que hicimos con el gobierno del Estado. ¿Una cuestión contractual? ¿Mande? ¿Una cuestión contractual? Sí. ¿O un acuerdo? Es un acuerdo que estamos haciendo. ¿Hay posibilidades mañana en tu reunión con el secretario de Salud, con el doctor Ignacio Ortiz, de que el gobierno pueda aportar otra vez? Martín, ¿o cuál es la idea de la reunión de mañana? La idea de mañana es, primero, dar resolución a todos esos planteamientos que me han presentado los trabajadores a través de mis líderes sindicales, la elaboración de un comunicado que detalle cada uno de ellos el comportamiento del fondo, hacerlo público en medios masivos de comunicación, y como punto final estoy proponiendo que analicemos todos la posibilidad de asignar recursos extraordinarios para que podamos acercar el beneficio de los trabajadores que se han inconformado a la tasa que recibieron en federal. ¿Sería con recurso público? Estaríamos buscando dentro de la misma secretaría los recursos que tengamos para encontrarlos. Sí, tienen que ser recursos públicos, por supuesto. Oye, ¿y no habrá sido una mala táctica repartir tanto el año pasado? ¿Ahora te vas a comprometer a eso y vas a tener que depender esto de un subsidio del gobierno? Fíjate que el propio funcionamiento del fondo, que por cierto lo estamos replanteando, obligaba a eso hacer una prorata, se puede decir más precisamente una prorata, nos obligó, y fue que pudimos tener ese nivel con respecto al fondo nacional. Desgraciadamente se acaba el fondo semilla este año, adicional a esos 10 millones de pesos, estamos buscando definir un fondo semilla que ya no se ha tocado, que ya no se pierda, y que nos permita en un fideicomiso... Si no va a ser tarea nunca acabar. ...año con año. Oye... Si no, nunca vamos a acabar. Otra pregunta que nos hacen, dicen que ya les empezaron a descontar el nuevo ciclo, me imagino que el 16, 2016, pero que los trabajadores no saben cómo va a ser, si va a ser como en 2014 o como en 2015. O sea, te piden certeza. El día de mañana vamos a generar ese comunicado donde debemos conocer las bases del funcionamiento del nuevo fondo. Te diré que el fondo nacional tiene 28 años de creado. Este fondo apenas es el segundo año, este sería el tercero, y necesitamos analizarlo, Arnoldo. Ese es el problema que estamos viviendo. ¿Hay actuarios que te estén asesorando, Martín, en este manejo? ¿No han contratado alguna asesoría? Sí, ya estamos buscando las asesorías. En el anterior no tuvimos las asesorías, más que de nuestro Comité Ejecutivo Nacional. Íbamos caminando bien, nos salieron bien las cosas, porque acabamos con el fondo Semilla, pero ya no queremos tener ese problema. Queremos dejar un fondo con fideicomiso, un fondo que no debe ser menor a 20 millones de pesos. Y aparte, pues estamos negociando también con el Secretario de Salud el que podamos tener aportaciones desde ahora calculadas en presupuesto para que sea solidario la institución con ese ahorro que están haciendo los trabajadores. Mañana quedaría claro esto después de tu reunión. Podemos ofrecer que lo publicamos aquí en Zona Franca en cuanto tú emitas este comunicado. Estamos atentos a él. Te vamos a agradecer mucho. Te tomo la palabra. Muy bien. Oye, me preguntan también si un trabajador no quiere ya continuar siendo parte del fondo, si puede efectivamente ser eso. Esto es voluntario y qué tendría que hacer en ese caso. Mira, dentro de los lineamientos que mañana estableceremos o que mañana daremos a conocer que serán públicos, se establece un apartado donde al ser voluntario el fondo, quienes se van a empezar a través de las áreas de recursos humanos a enviar los formatos de afiliación o de desincorporación. Quien decida desincorporarse, pues le vamos a tener que bonificar lo retenido. Lo que pasa es que no podemos detener la retención porque nunca vamos a capitalizar el fondo. Te pegaría que muchos trabajadores lo dejaran, ¿no? Aquí un poco funciona por la solidaridad, por la subsidiariedad de que entre más participen puede también generarse un volumen más interesante. En este nuevo modelo sí nos pegaría. En el anterior, como te repito, se prorratearon los fondos semillas, se acababan en cada entrega. En esta vez, por eso se reflejó menos porque se observó un mayor número de trabajadores integrantes y sí nos pegaría porque ahora ya más formal, ya con un fideicomiso, sí tendríamos que buscar maneras de capitalización y esta sin dudas se basa en el número de aportantes. Oye, pero si iniciaste ya el ciclo 2016 y alguien decide salirse, ¿podría recibir su dinero, el reintegro de su dinero? Por supuesto que sí. Eso está calculado desde que se hace la suspensión en el descuento de nómina y de inmediato su entrega. Muy bien. Entonces, la idea de este fondo es acumular dinero para recibir una cantidad al finalizar el año o al finalizar el ciclo. ¿No sirve para otra cosa como préstamos personales? No, fíjate que como es un fondo de ahorro, la regla nos impide el hecho de que podamos dar crédito porque pone un riesgo. Sí estamos buscando hacer inversiones de ese fideicomiso en capítulos que nos permitan fuertes rendimientos. Hacerlo rentable. Tú sabes, el banco no está pagando mucho, pero hay infinidad de paquetes de... le llaman portafolios que nos pueden ayudar a generar buenos rendimientos. Y que hay que elegir algunos que no sean de tanto riesgo, ¿no? Que no sean de riesgo para comenzar y poder ir capitalizándolo. Esa es la meta. Muy bien. Martín, entonces, bueno, concluyendo un poco, ¿se van a explicar mañana las reglas del nuevo ciclo después de tu reunión con el Secretario de Salud? ¿Se notificaría si la Secretaría puede apoyar o en base a la negociación que hagan con un nuevo fondo semilla que esta vez sería permanente y no solo... y no terminaría siendo repartido como el año pasado? Así es. Y el fondo es voluntario. Quien pueda retirárselo puede hacer con un trámite fácil, complicado. ¿Qué tiene que hacer? Definitivamente es un trámite muy sencillo que se va a llevar a cabo en las áreas de recursos humanos con el simple llenado de un formato que diga el sí de quedo o el de me retiro. Muy bien. Oye, pues seguimos en contacto. Suerte mañana en la reunión con el Secretario de Salud y si queremos... Te vamos a dar lata para publicar tu comunicado porque hay mucha inquietud. Quiero decirte que esta nota ha estado muy leída que también fue lo que nos obligó a buscarte. Te agradezco mucho la atención. ¿Cuántos trabajadores son los que están en esta situación? 5 mil, me dices de las 5 mil y tantas. 5 mil 591 trabajadores que integran este fondo, este ciclo de liquidación. El resto están en un fondo federal y esos no tienen ningún problema. El resto están en un fondo federal que tiene más de 28 años de funcionamiento. Tiene miles de decenas de trabajadores puesto que somos más a nivel federal y obviamente que ha crecido desde 1989. Nosotros estamos en el Banco de México que nos da a través de Hacienda y Crédito Público obviamente, preferencia, casi traemos 5 puntos de utilidad. Que en estos tiempos son muy buenos. Muy bueno, entonces por eso es que estamos buscando esa manera. Obviamente se ha generado esta inquietud. ¿No habría posibilidades de vincular estos nuevos fondos con el Fondo Nacional? No, sería imposible. Es complicado. Buscar otros mecanismos. Muy bien. Martín, yo te agradezco mucho que nos des estas explicaciones y estamos al pendiente de lo que ocurra con esta inquietud de los trabajadores que son trabajadores que no tienen la base pero tienen una permanencia pero todavía sin la basificación en la Secretaría de Salud y en el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato. Ya es basificación, Arnoldo. Ya ellos les estamos aplicando ya condiciones generales de trabajo. Ya se consideran como tales y deben de estar sin preocupación. Nosotros estamos al pendiente de este fondo y con todo gusto mañana te doy la información en cuanto tengamos el fin de la semana. ¿A qué horas es tu reunión? ¿Ya te la programamos? A las 11 de la mañana vamos a estar reunidos. Ah, para lo mejor alcanzamos antes de las 3 de la tarde a informar algo. Le vamos a dar prisa y yo creo que sí. Muchísimas gracias. Suerte mañana. Buenas tardes. Muy amable, buenas tardes. El secretario de la sección 37 el titular de la sección 37 del sindicato de la Secretaría de Salud de Guanajuato Martín Cano. Bueno, espero que algunas inquietudes hayan quedado aclaradas. Todavía nos quedaron algunas preguntas porque hay mucha inconformidad de la gente sobre este tema. Recibió menos dinero que el año pasado y bueno, pues inmediatamente a nadie le gusta. Vamos a seguir, vamos a una pausa. Gracias. Gracias.